Muy buenas chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el día de hoy y en este video vamos a estar hablando a que hora sale el pase de batalla, cuando es que llega este pase de batalla, que cosas va a incluir este pase de batalla y bueno chicos con esto vamos a iniciar el video de hoy y empecemos sobre que cosas va a incluir el pase de batalla aquí en esta imagen podemos ver lo que obtendremos en nivel 1 que será el personaje de Swag Maktavish nivel 12 obtendremos a la personaje femenina llamada Urban Tracker, nivel 20 obtendremos el cuchillo con la skin de Raibond y nivel 50 obtendremos el arma de nivel 50 llamada Rus 79U con la skin de Vikingo, esta arma se le conocía como la AKS 74U pero se le cambió el nombre bueno chicos estas serían cosas que incluirán el pase de batalla y ahora hablemos sobre cuando se actualiza el pase de batalla cuando es que llega este nuevo pase amigos, bueno este nuevo pase llega hoy, no se dependiendo del lugar en que estén, en la zona en la que estén pero en México llega a las 6 de la tarde aproximadamente a esas horas, entonces hoy en la versión global llega el pase de batalla como saber a que hora llega en tu país, bueno amigos normalmente no se si has estado al tanto de cuando se actualizan las misiones del pase de batalla por ejemplo aquí en México cuando son las 6 de la tarde se actualizan las misiones del pase de batalla siempre a las 6 todo llega a las 6 por ejemplo podemos entrar a la parte donde dice que ingresemos diariamente y ya nos aparece que recojamos nuestra recompensa porque ya se contó un día a las 6 de la tarde entonces el pase de batalla te va a llegar a la hora que siempre se te actualizan las misiones del pase de batalla amigo entonces aquí en México sería a las 6 de la tarde cuando llegue este pase de batalla ahora cuánto costará este pase de batalla amigos, bueno en México costará 360 cut points el pase premium el normal del otro no recuerdo muy bien cuánto pero lo más seguro es que cueste lo mismo que el pase de batalla anterior o el pase de batalla de la temporada número 3 entonces si no tienes comprado el pase de la temporada número 3 corre y ve cuánto es lo que cuesta entonces se dice que eso que cuesta es lo que costará este pase de batalla de la temporada número 4 cuántos niveles traerá? bueno solamente traerá 50 niveles y se dice que este pase solamente durará un mes terminas al 31 de marzo y bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy espero que les haya gustado esto de la información sobre el pase de batalla yo sé que les va a ayudar demasiado porque muchos tienen esas dudas de cuándo sale a qué hora sale y bueno ya te estuve contestando esta pregunta me gustaría que reventaras el botón de like me apoyarías demasiado suscríbete con eso me apoyarías a mí demasiado y me inspirarías a seguir trayendo más contenido como este hasta aquí dejamos el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!